Dios, si solo pudiera lograr que todo parezca normal y amar sin temor ni lamentos Yo quisiera solo estar contigo, quisiera ser más que tu amigo Y no es absurdo lo que digo, sé que tú no lo comprendes, no Por eso es que yo vivo preso, en esta alma abandonada Por eso, por eso, por eso Gracias por ver el video